Buscando y a la gente criticando a los demás La vieja de barrio aburrida Tiene que ser propia y todo la ve criticar De noche vas a la cotorra Hinchándose de pipa no te puede imaginar La cosa que ella imagina Me tiene en la margada y no me deja respirar Se pasa a las horas perdidas Y a bando de los demás La vieja de barrio aburrida Solo saben que criticar Malacuá me tiene Y todo lo toma de esas primas Me escucha ya está bebiendo J.B Malacuá me tiene Llegando ya los bares Arriba también Me escucha ya está bebiendo J.B Allí bajaba a basura Dejé la puerta abierta del cotón cuando llegué Y ya la retina de sexto Con medio cuerpo dentro ya no sé qué puedo hacer Le dije señora Teresa Los dedos de la fuerza esto ya no puede ser Porque el día ya no me anhelo Sale de la cama y se no tiene un camino Se pasa a las horas perdidas Y a bando de los demás La vieja de barrio aburrida Solo saben que criticar Malacuá me tiene Y todo ya no va a desarrimar También se escucha Ya está bebiendo J.B Malacuá me tiene Y todo ya no va a desarrimar También se escucha Ya está bebiendo J.B Creo que ya está bebiendo J.B B Aruba me tiene llegado ya los pares, esa rima ya me escucha, ya está bebiendo.